Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estoy aquí para hablar de algo realmente increíble y es que, pues bueno, antes de nada Este vídeo lo estoy grabando con un gameplay para aprovechar la experiencia de juego Y comentaros algo muy importante que os va a gustar a todos los que tenéis el Dragon Ball Z Kakarot Así que si le dais un like para más información y sobre todo me seguís en el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción, que es donde estamos haciendo directos de esta versión de PC Pues me ayudaría bastante Bien, esto trata sobre, lo habéis leído bien, nuevos DLCs para el Dragon Ball Z Kakarot Tengo una noticia buena, pero que no puedo confirmar al 100% que sea real Está medio confirmado porque toda la comunidad de Dragon Ball ha empezado ya a hablar sobre ello ¡Epa! Una bola de dragón Vamos a buscarla Pero, claro, para hablar de esto hay que ser un poco, hay que hacerlo todo un poco extenso, ¿no? Bien, los DLCs, ¿qué es lo que pasa con los DLCs? Pues bueno, se ha filtrado, ya hablamos la semana pasada de que Picón y Broly estaban en el data del juego En el data game, ¿vale? Del juego Para hablar de esto tenemos que ir al principio ¿Qué es un data timer? Los data timers, la gente que se llaman data timers o data, bueno, data miners, creo que se llaman Son gente que se dedican cuando sale un juego a mirar los archivos de los datos, los registros del juego Tienen conocimientos y acceden a los registros del juego Y ahí, normalmente, las compañías cuando hacen un juego ya tienen una planificación de DLCs O sea, es decir, el Kakarot se lanza, ¿vale? El Kakarot se lanza El Kakarot no se lanza y ya está No, el Kakarot se lanza y además dentro ya hay partes de DLCs de un futuro que quiere sacar la compañía Pero están ocultas, están ocultas en los archivos, en los registros Algunos están incompletos Y los completan con su parche del DLC Y otros no, otros directamente Fighter Z Tú te compras el personaje, se activa y ya está Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los data miners o data timers, como se digan, creo que es data miners Han encontrado en el código de fuente del juego, ¿vale? Repito, no es 100% real, pero un 80% sí Ya sabéis que todo lo que hemos dicho del Xenoverse 2 se ha cumplido Menos alguna cosa Y con el Fighter Z ha sido lo mismo Y con el Kakarot, pues va a ser lo mismo Los data miners han encontrado en Dragon Ball Z Kakarot A Whis A Bills Lo intentaré poner en una imagen, ¿vale? Para que lo veáis A Vegeta Super Saiyan Blue y a Vegeta Super Saiyan God, ¿vale? Lo que nos da a entender Que Dragon Ball Z Kakarot contaría con unos DLCs Que espero que sea de la historia de Bills, de la batalla de los dioses La resurrección de Freezer y... El Vegeta Super Saiyan God es por lo que no me encaja esa noticia Y digo, uff, puede que no sea cierta ¿Por qué? Porque Vegeta Super Saiyan God sale en la película de Dragon Ball Super Broly Y pasar de la historia de Dragon Ball Z, saltarte todo el arco de Super Y pasar a Dragon Ball Super Broly me parece un salto demasiado grande para CyberConnect Que ha cuidado las cosas meticulosamente Pero oye, puede ser que esté Vegeta Super Saiyan God Voy a adjuntar las imágenes de los data miners que van abriendo archivos del juego Se ve que los cuatro modelos están en el juego, están ocultos Y bueno, los DLCs podrían ir por ahí La batalla de Bills, la resurrección de Freezer, cositas así, ¿no? Bien, la información la he subido, se conoció ayer, la estaréis viendo hoy en el vídeo Y deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros Y que toda la información que tenga acerca de los DLCs del Dragon Ball Z Kakarot Va a ser lanzada aquí, va a ser contada aquí Con todas las pruebas posibles Y voy a ser honesto Yo no puedo decir que sea 100% fiable Pero sí que puedo decir a un 80% que está cogiendo mucho bombo Y los grandes de Twitter de Dragon Ball que filtran noticias Están dándole mucho bombo Para más información podéis seguirme en el Instagram especial oficial del canal Que lo tenéis abajo y estamos haciendo el reto de los 10.000 Y en el Twitter Para avisaros de cuando tengo directo, cuando estoy jugando en Twitch, cuando sea Si me seguís en Twitch, me seguís en Twitter Como Temanu, que acabo de seguirme ahora mismo en Twitter Habéis visto la notificación Y sobre todo en Instagram Me ha seguido en Twitch, perdón Estaréis informados de cualquier noticia Yo os he dejado las capturas aquí Os suelto la bomba ¿Qué creéis que va a ser? ¿Creéis que va a haber DLC de la Batalla de los Dioses y la Resolución de Freezer? Yo creo que sí Y nada, es un placer estar aquí con todos vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle un buen like Y nos vemos en el siguiente Atentos al directo de esta noche De Dragon Ball Z Kakarot En Twitch Seguidme Correr Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!